¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chaglan. Vamos a ver un nuevo episodio de Mafia 3. Así que nada, vamos a ver qué nos pasa chicos. En el episodio anterior matamos un lugar que nos quedaba por hacer de los... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Basureros? Creo que son. O looductos o este tipo de cosas. Y ahora iríamos por el último que nos queda, que es este. Fuimos en busca de un tipejo y el tipejo resultó no ser tan complicado. Gastamos algunas medicinas, pero creo que estamos súper bien a pesar de que gastamos un par de medicinas. Entonces el tipo está ahí, fíjense. Ah no, son varios. No es que sea uno. Fíjense. Estos tipos... ¡Ah! Se encargan de deshacerse de los cuerpos. Miren, un policía. Un puto policía. Imagínense lo que tienen montado acá. Tienen montado un vertedero. Yo creo que ese es el nombre más correcto que le puedo dar a un vertedero de sangre. Entonces tengo mucha plata acumulada en mis bolsillos y espero no salir herido o muerto. La verdad, no creo, porque por lo que veo hasta el momento, no está difícil. No se ve difícil ni nada. Así que... Debería de ser fácil. De hecho, ni siquiera he sacado un arma. O sea... He estado simple y ganamente matando a la gente con un cuchillo. No se han dado cuenta, la verdad. Ya maté a todo. Y fue bien simple. Pudo haber sido algo más complicado, yo creo, si hubiera metido bulla, pero como no metí... ¿Qué hice? Tienes una granada. Qué estupidez. Entonces, bueno. Ya está. He juntado 29.000, que es muchísimo. Y me tengo que ir acá, así que... Ah, es para acá. Ahí está mi vehículo. Entonces, voy a... A llamar... Llamar a los dos. O sea, llamar a uno... Para la plata y el otro para... El tema... De las municiones. No es que... No es que haya tenido que gastar mucho, la verdad. Todas estas mejoras ya están. Solamente me falta una mejora de ahí. Y de las... Queridas armas... Solamente creo que... Me falta una mejora, si no me equivoco. No, me faltan varias. Cassandra. La pistola es con Cassandra, por lo menos. Y el fusil... Con Cassandra igual. Entonces... Voy a tener que... Darle esto... A Cassandra. Mata a los... Limpiadores. En... ... ... ... ... Entonces... Salió raro esto, la verdad. Cómo que de la nada apareció. un poco raro un poco diferente encontrarte con este tipo entonces ya junté 90.000 que es bastante la verdad en un par de misiones o sea en un par de episodios no de episodios y eso es bueno 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 ahora ya como Vito tenemos todo con Vito nos vamos a dedicar a Cassandra ese sería como el auge para seguir mejorando nuestra posición en el game en el juego esta chica está aquí y ya le hice todos los favores que bueno si lo voy a matar hola María que vas a hacer María esta es la mafia la mafia no sé si todos los blancos son malas personas la verdad yo soy blanco a lo mejor soy mala persona a lo mejor no pero si ser racista es ser malo eso es ser mala persona uno no tiene que ser racista chicos jamás sean racistas el racismo es lo peor que puede suceder en la vida en la fucking vida así que no lo sé harta gente está en el vertedero entonces esto lo bueno es que wow esto es bueno porque lo bueno de esto mejor dicho es que es lejos de todo entonces voy a hacer una llamada rapidita vamos por favor cómo es esto cómo es esto no me acuerdo cómo funciona necesito que que me hagas un favor y no me acuerdo cómo funciona esto solo me pasa a mí ahí está entonces no va a poder llamar a nadie hay que protegerse detrás de algo si si no estamos cargados entonces deberían estar los teléfonos malos está activo ven teléfono desactivado casi no uff no guau no no pudieron llamar así que todo bien uff me he gastado muchas medicinas rápido la verdad veamos que es lo que va a pasar entonces las sentinelas que quisieron llamar por teléfono a sus amigos no pudieron porque son unos putos me voy a tener que entrar un poco porque estoy un poco lejos me llegó está ahí así que he 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 entonces negocio de azul asegurador ahora tengo que leer bien a quien se lo voy a dar porque mira eso no me interesa o sea que me den veamos la trayectoria o sea ya tengo todos los favores menos uno si se dan cuenta pasaría solamente cuarenta mil más o sea ingresos actuales son trescientos setenta y dos mil y aquí si me voy por ahí que es ya lo que habíamos hablado el otro solamente es un favor nano porque son imbéciles así que ahora mismo no es algo que me preocupe y no creo que te lo pongan en contra puedo estar equivocado pero no creo la verdad dudo que te lo pongan en contra este tipo pues esto es bueno Entonces había más información de lo que realmente hemos visto, así que veremos la verdad que es lo que más información pude haber habido. Y ahora me tengo que ir a hablar con el otro tipo que estaba allá y se acabaría por lo menos este distrito. Que generalmente pasas uno o dos distritos antes de entregarlos a alguien. Entonces tampoco es que nos quede mucho juego, yo creo que probablemente 10 horas más o 15 horas más o 20 a lo mejor ya, como máximo creo. Yo creo que este juego dura 60 horas. En la historia, ojo. Solamente en la historia. Puedo estar equivocado, pero voy como 40 y tanto, así que creo que sí. Entonces veamos. la verdad que a mil días se me hace rapidísimo cuando grabo muchas veces a veces grabo más de un episodio diario de vez en cuando pero se me hace rápido estar jugando creo que a todo el mundo se me hace rápido la verdad así que bueno o sea o sea o Bueno, si que vamos a ir enfrentándonos a él, no está, no sé, doliendo un poco el laberro, ni idea, en Santiago de Chile, en Santiago de Chile, imagínese, yo vivo en Santiago de Chile, ¿cómo? Este juego habla de Chile, dedicó un minuto a Chile, gracias, se los agradezco, en serio, wow, 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 siempre se ven tantos puntitos cuando hay un jefe, en serio, aparecen todos los puntitos habidos y por haber, o sea. Todo lo que se ve está en venta, ya, ok, el vehículo también, porque se ve también, no me gustan las escóperas, escóperas, pistolillas, entonces está bloqueado todavía, y de aquí aún no se desbloquean las que yo quiero, no, no, todavía no, ah, beneficio de Burkert, miren, ese sí es un beneficio de Burkert, y esto es un de Cassandra, no sabía que ese era un beneficio de Burkert, bueno, en ese caso sí tiene algo que podría interesar, que no sé si tanto, la verdad, no sé si... no sé si... Lo tengo controlado ¿A dónde? Tirito, miren Tirita La cabeza, ¿no? Sí, eso fue la cabeza No mires atrás Solo corre al teléfono Ese es algo como que lo típico que dicen Y esto está por acá Así que chicos, bueno, terminando esto ya acabamos con el episodio La verdad, el día de hoy Pero estamos todavía en proceso de entrar Así que Ahora estamos en ese pequeño Le voy a llamar Yo no sé si Habría servido No sé si habrá servido La verdad A lo mejor Ni siquiera ha servido Porque es como que Antes de que él llame Si le está llamando Bueno, le pueden cortar el teléfono A lo mejor puede ser Y si se dan cuenta Bajito salía el tiempo Que el teléfono iba a estar intervenido Así que Es Cassandra Bueno, bueno No sé No sé No me lo vuelvo a repetir No me preocupa Es algo Seguramente Después de todo esto Ahora va a salir El otro El otro Entonces Si se dan cuenta Tenemos Rescata a Álvarez O esto Ve detrás Enzo Conti Enzo Conti Lleva mucho tiempo Con Marcano Eso lo convierte En alguien muy valioso O muy peligroso O de las dos cosas Entonces Prácticamente Este tipo debe ser Supongo que el de la lista negra Es el Es el Y este territorio Ya está Prácticamente Controlado Por ella Entonces Entonces Eso chicos Yo creo que eso va a ser Por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse Dejenme like Comenten Bajo el video Y los veo En un próximo episodio De Mafia 3 Ya saben Experse en el canal Divulguenlo por todos lados Si es que les gusta Uy Y eso Ayúdenme Ayúdenme a salir adelante Y Seguir grabando Estos increíbles videos Que me encantan hacer Así que era eso Cuídense Los veo pronto Cuídense Chau Cuídense Cuídense